¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un equipazo con Empoleon Porque si gente en los comentarios me habían pedido un equipo con Empoleon Y realmente dije, ¿por qué no? ¿Por qué no traerles un equipo diferente? Por ejemplo, Empoleon Delete, claro A la de acero, Hidrocañón, Picotaladro Me están cambiando a un Altaria Yo le cambio a un Winsicott Winsicott, gente, no lo llevamos con Fuerza Lunar Lo llevamos con el Vendaval Que realmente va a servir de mucho en esa situación Ahora no, ahora no porque el Fuerza Lunar es muchísimo mejor, por supuesto Pero en ciertas ocasiones te va a servir de maravilla Y es un equipo muy, muy interesante Miren aquí, Vendaval Esto es daño neutral, le pega bastante Sí, le pega bastante Y vamos a intentar llegar al Hierbalazo A ver si el oponente lo va a escudar Creo que no, porque al final sabe que es un Hierbalazo Lo va a resistir por su tipo dragón Y por su tipo volador Así que a básicos podemos hacerlo Escudamos ¿Verdad? Escudamos No escudamos, vale Esto aquí va a ser ataque aéreo Nos va a debilitar Y ahora con Empolon, claro que sí Generó mucha energía Tiene prácticamente dos Hidrocañones y medio Así que cualquier cosa que venga le va a doler bastante Veamos Sácalo, sácalo, sácalo ¿Se lagió? No, no se lagió Casi me dijo Se lagió Ya, Hidrocañón para un Whiskash A ver Whiskash es complicado Si lo ponen de lead Porque al final Si tú cambias A tu Beedrill Que sí, Beedrill es uno de los acompañantes De este equipo Puya nociva Golpe aéreo Taladradora Hidrocañón aquí, por ejemplo Y sacas de inmediato A tu Beedrill Para terminar por farmearlo Obviamente tiene que escudar El vuelo No creo que aprende Golpe aéreo Y Acrobata Que es Legacy Veamos Acrobata Si es Legacy Lo terminas por farmear Y ya tienes prácticamente Dos golpes aéreo Y así Whiskash Te lance No sé Un escaldar Bombafango No te va a debilitar Tú bien claro Sabes que Que pues no lo va a hacer Golpe aéreo Lo dejas tocado Y vas a terminar Por lanzarle un taladradora Esto le ganas Priority Porque Beedrill Es uno de los pokés Más atacantes Que puede haber En la 1500 Y sí Me gusta el equipo Me gusta bastante ¿Por qué? Porque en primera Estamos hablando De que Empolion No se suele llevar En la 1500 Muy pocos lo llevarán Pero no se suele llevar Tanto Beedrill Hasta ahorita No he visto Ningún equipo Con Beedrill Y claro Lo puedo poner De prota del video Pero creo que Se llevó El Se llevó El MVP De la partida El El Winsicott Y realmente Winsicott Está muy fuerte Y más si lo llevas Con Vendaval Ojito Winsito No tiene sentido Que lo lleves Con Vendaval Por supuesto Que si tiene sentido Que lo lleve Por Vendaval A ver Ustedes me dirán El tipo lucha Igual El Fuerza Lunar Sigue haciendo daño Super eficaz Igual que el Vendaval Pero Tienes bonus Estab con el Fuerza Lunar Sí Pero yo no me voy A enfrentar solamente A tipos lucha O tipos siniestros Que al final Con un Vendaval Es neutral Y el Balazo Sigue siendo neutral O sea Le puede hacer mucho daño A los lucha Solamente con eso Aquí Ojo Me sacan Skarmory Lead Malo Cambio Pésimo Pero Vas a poder hacerle daño Neutral Bueno neutral Tampoco Porque con neutral Lo hubiéramos debilitado Es resistido Pero Le haces mucho Pero mucho daño Mire taladrador aquí Esto es daño Pues neutral Y lo dejamos en rojo Al rojo vivo Y lo ganamos Priority encima Eso significa que Nuestro Empolion Va a poder Farmear toda la vida Pero toda la vida Que le queda A ese Skarmory Así es hermanos Y vas a tener que dejar Pasar absolutamente todo Porque A ver Puede que escudemos Un pájaro osado Que al final Sigue siendo un daño brutal Pero Aquí lo vamos a dejar pasar A pesar de ser pájaro osado La mitad de la vida Generamos mucha energía Y ahora Yo quiero ganarle Un poquito de De ventaja Con la ventaja de escudos Por eso le lanzo el hidrocañón El oponente seguramente Lo va a escudar Porque sabe que su wish cash Es oscuro Escuda el hidrocañón Y cambiamos a Winsicott Ahora el oponente Está llevando una estrategia Doble volador Y que otro volador Hay Muy muy meta Como lo es Altaria O Dragonite Ahora si Ahora si El vendaval Como les digo Fuerza lunar Viene a ser mejor No les voy a mentir Viene a ser mejor gente Pero Van a ver más adelante En que situaciones Se puede llevar Muy bien El vendaval Por ejemplo Si te topas un tipo insecto Un tipo bicho Por ahí El vendaval Es super eficaz Si te topas un planta Pues si Sigue siendo super eficaz El vendaval Los lucha también Hermanos Y por ahí Tienes cositas Mira hierbalazo Lo va a escudar Y ahora vamos a intentar Llegar al vendaval Venda Uff Y le ganamos Encima Priority Vamos Esto es vendaval Daño neutral Y atrás tenía Un wish cash Que no tiene mentisca Así que por las puras Hermano Podemos dejar pasar esto Pero por posible escaldar Vamos a escudarlo ¿Escudamos el escaldar? Claro que si hermanos Y ahora es cuestión De llegar al hierbalazo Para debilitarlo El oponente creo que ya sabe Su destino Tremendo hierbalazo Daño super eficaz Por su tipo agua Y por su tipo tierra Ahora Esto es hierbalazo Es que Ya se había rendido El oponente Se había ido Pero bueno Vamos hierbalazo Lo debilitamos Es que toda la vida Va a ser Toda la vida Va a ser Obviamente Siguiente combate Hermanos Estoy emocionado Porque mira Me piden El poke Y yo lo traigo Gente Así que los comentarios Pueden dejarme Que poke quieren Que pruebe Pésimo lead Wish cash Tu cambias A vidril Así a ciega No importa lo que pase Gente Si el oponente se queda Va a pasar esto Si el oponente se queda Va a pasar esto Te va a lanzar el escaldar Tu le lanzas El taladradora Y vas a lanzar Otro taladradora Escudando Y al final Lo vas a dejar a rango Ojo Counter tras counter Es que como les digo Uy Bueno Niantic se pone a veces Chischilloso Pero bueno Golpe aéreo Bien Y te va a terminar Por farmear Pero aquí puede sacar A Empolion Y tu sabes Que ese Gligar Se va directamente Por su excavar Porque sabe que puede llegar A dos excavar Y claro Yo voy a escudar Si o si Porque excavar Es daño super eficaz Y yo no quiero Que me haga tanto daño Excavar Me iba a debilitar Creo eh Aquí podemos Lacer ataque cargado Pero no lo hacemos Porque En el momento Que encerremos A wishcash Con Nuestro Winsicute No va a haber Ningún escudo No va a haber Ningún problema Porque igual Lo vamos a ganar Aquí el oponente Por ejemplo Me cambia A su wishcash Muy bien Yo le voy a lanzar El primer hidrocañón Esto es daño Pues neutral El oponente Se está quedando Voy a dar un básico extra Otro hidrocañón Para dejarlo muy Pero muy tocado Es lo bueno De tener a Empolion Que claro Los básicos Antes con cascada Pegabas bastante Pero generabas Poca energía Y ahora pues Pegas Decentemente Normal Pero esta vez Tipo acero Y generas Más energía Que antes Escaldar Lo teníamos Muy bien Y atrás El oponente Tenía A un Binazorgente Y ya saben Lo que viene Hermanos Ya saben Lo que viene Tremendo Vendaval El oponente Va a pensar Que tenemos Fuerza Lunar Y claro Que no Vendaval Daño super eficaz El oponente La tenía para ganar Absolutamente todo Tenía para ganar Absolutamente todo El oponente Y claro Lo dejó pasar Solamente Porque pensó Que era Fuerza Lunar Y sabía Que íbamos A restro Uy No Cositas Gente Cositas Vamos Una estrategia Con Skarmory Seguramente Es el Skarmory Doble Mood Boy Que claro Teniendo Doble Mood Boy Tenemos Una ventaja Una pequeña Ventaja Aquí el oponente Por ejemplo Me saca Su Quagsire Yo genero 100 de energía Y cambio Recién A mi Winshikot Para que Para lanzarle Hierbalazo Daño super eficaz Debilitarlo Luego Intentar Llegar A un Vendaval No podemos Perder la ventaja Del cambio Hermanos Eso hay que Tenerlo Muy pero Muy en Cuenta No podemos Perder la Ventaja Del cambio Por el motivo De que Tiene Un Skarmory Y Skarmory Se revienta A mi Beedrill Así que Lo debilitamos Muy bien Y ahora Vamos a intentar Llegar Al Vendaval Aquí Si era mejor Fuerza Lunar Pero como No lo tenemos Y tenemos El Vendaval Vamos Esto es Vendaval Resistido Más de la mitad De la vida Pero ya está A rango De un Hidrocañón Así que Lanzamos Ganamos Priority Por supuesto Y luego Vamos a lanzar Otro Para ganarle Igual Priority A la oponente Esto va a ser Hidrocañón Lo va a escudar Y ahora Podemos llegar Al otro Hidrocañón Eso es importante Gente Miren Esto de aquí Va a ser Ataca Pensaba que era Osado Pensaba que era El Osado Gente Ahora vamos a lanzar Tremendo Hidro Lo va a tener que escudar De nuevo Tiene algo débil A Empolion No sé si por el tipo 0 O por el tipo agua O tal vez porque no nos golpea bien Pero bueno Yo voy a escudar Por supuesto Vamos Pajarosado Debete Uy No tenía nada débil Solo era su 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 Amperto A ver Vamos a lanzar Hidrocañón Vamos a lanzar Hidrocañón El oponente Lo va a dejar pasar Porque no tiene ningún escudito Y sacamos a Vidril Como sacrificio Vidril es el saco de boxeos Ahorita Vidril Hidrocañón Terremoto Todo va a tanquearse Esto va a ser Hidrocañón Me va a dejar muy tocado Y ahora El oponente va a lanzar Otro hidrocañón Y recordemos Que somos tipo agua A cero Así que el disparo Lo de super eficaz Pero el hidrocañón Va a ser resistido Así que podemos Tranquilamente Terminar por farmearlo Claro que sí Y atrás el oponente Tenía a su escarmory Damos un básico extra Hidrocañón Y ganamos la partida Contra un doble Moodboy Una estrategia Muy pero muy Famosa En la 1500 Quizás lo traiga En la noche O mañana O pasado Pero me han dateado Por ahí Que hay un equipo 4 as En la liga Master Así que vamos A grabarlo también Comenzamos Lead pésimo Cambiamos a Beedle Que es nuestro cambio seguro A ver si el oponente Se va Pero como en este caso Se está quedando Vamos a lanzarle Taladradora Para quitarle como mínimo Un escudito Porque al final Hidrocañón Es resist Bueno es neutral Pero escudamos Y ahora Era que lo dejemos pasar Gente porque al final Tenía un Gligar Y claro Golpe aéreo Es daño neutral Pero su golpe aéreo Del oponente Nos va a debilitar Golpe aéreo Vamos a lanzar Otro golpe aéreo No se nos adelanta Y ya no podemos Escudar esto hermanos No podemos La partida se está complicando Golpe aéreo Counter tras counter Sacamos a Empolion A ver, a ver, a ver Esta creo que no la ganamos Gente Esta creo que no la ganamos Hermanos Aquí es escudar Si lo farmeamos Hay una probabilidad Esto va a ser excavar ¿Verdad? Excavar Perfecto Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco No No, no, no No, no es No es excavar El golpe aéreo Claro que sí, gente Estaba ahí Un básico Estaba un básico, gente Ahora veamos Tiene que salir su amperto Si no sale su amperto Uuuu Que hermoso Gente Que hermoso Que hermoso Hermanos Ahora picotaladro Claro que sí Ahora otro picotaladro Es que Está muy bueno, gente Aquí si se dieron cuenta Hicimos algo malo Porque Claro Sobrefarmeamos Sobrefarmeamos Y al final Eso no es nada bueno Hermanos Sobrefarmear no es nada bueno Porque pudimos dar Un poquito de energía extra Y eso es algo impresionante Esto va a ser hidrocañón No nos va a debilitar Hermanos Pero De dos Ya nos va a dejar Muy pero muy tocado Creo que la partida Está perdida Hermanos Sí, está perdida No puede ser No puede ser Está perdida Hidro Lo malo es que tiene un escudito Lo malo es que tiene un escudito Vamos Tremendo Hierbalazo Va, lo deja pasar Y aquí Es que Pudimos baitear Lanzar un hier Dos hierbas quizás Vamos A ver Vamos a ver Si podemos llegar a dos hierbas No llegábamos No llegábamos No, no llegábamos Está bien Está bien lanzar El daño más potente Tenemos el picotaladro No lo va a debilitar Y creo que nos va a lanzar Un fuerza lunar Un ataque de este rango de vida Es más que suficiente Hermanos Así que la parte Está perdidísima Está muy pero muy perdida Sí se pudo haber ganado Quizás Pero estaba complicado Porque era un counter Tras counter Y sí Era complicadísimo Hermanos No veía tanto futuro Pero bueno No todas se pueden ganar Siguiente combate Sandlash Aquí es un lead malo A menos que tenga Nieve Ahí está hermanos El factor El factor nieve polvo Le hace daño mucho A los Por ejemplo A los dragones A los plantas No como el garrón brilla Claro está Pero A ver En muchas ocasiones Te puede salir perjudicial Como es esto Mira esto Está Taladradora Taladradora Me cambian A Lantur Y nosotros sacamos De inmediato Winsicott Winsicott Es nuestro MVP Aquí Ojito Es el último combate Así que gente Aprovechenlo Y disfrutenlo También Esto va a ser Hierbalazo Claro que si Lo vas a dejar Muy tocado Y así nos lance Rayo Así nos lance Surf Todo resistido Absolutamente todo Vamos Rayo Perfecto Rashito Rashote Rashuto Ahora Vamos a lanzar Hierbalazo Y lo vamos a dejar Con un poquito De energía extra Es importante Eso hermanos Miren hierba Y ahora Vas a lanzar Otro hierba Para cualquier cosa Que se mueva Verdad En este caso Creo que sería El Sandlash Que va a regresar A farmearte Tiene que farmear Si o si Ese Sandlash Porque si deja pasar A ver Si lo deja pasar Lo va a dejar muy tocado Porque al final Es oscuro Y es Más frágil Claro Ahora Aquí Cambie Y dije No sé que pasó aquí Lo terminamos Por farmear Es bueno Bueno Para nosotros Al menos Es bueno Y ahora es cuestión De lanzar El pico taladro Nos va a lanzar Mediolobola Seguramente Si Este rango de vida Ya estamos A rango De un Vendaval Quizás No creo Que un vendaval Pero igual De todas maneras Vamos a lanzar Y pico taladro Para debilitar Una vez por todas Y Bueno Precisos Si les gustan Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video No olvides gente Que si quieren Que pruebe algún poke Como en este caso Empolion Que me han pedido En los comentarios Voy a estar con mucho gusto Grabando A Empolion Y el mejor equipo Que pueden llevar Oh Wensito ¿Puedes sustituir este Pokémon? Sustituye los que quieras bebé Este equipo es un equipo base Tu puedes agarrar Y sustituir cualquier poke Y ver si te da mejor Incluso Que el que estoy grabando Ahora Ahora si gente Bye bye Chiquis Riggis Hasta luego Me ponen un doble tempo Y empecé mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo Como el pico Se conecta de una huevo Muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo Condimenta la versión Manto nada Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo en el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó la preparada El estilo Va a ser igual ¿Qué quiero contar? Sobre esto tiempo Si lo vas a argumentar